Así vivió la tripulación de un helicóptero de protección civil, los disparos que recibió de pobladores del municipio de Panteló, la tarde del domingo 18 de agosto. En dos días se presentó un sobrevuelo allí en la zona de Los Altos, en el municipio de Panteló, y bueno, le dispararon, afortunadamente no le generó daños, por la distancia y la velocidad que vuelven a un helicóptero es muy difícil que esto ocurra, pero sí encontraron algunas marcas de esquirlas que dañaron únicamente la pintura y una parte que no implica riesgo para la operatividad del aeronave. El secretario de protección civil de Chiapas indicó que este suceso no limitará las operaciones y que ya se inició una investigación por parte de la autoridad correspondiente. No, de ninguna manera, las aeronaves tienen esta capacidad de volar más alto, con mucha precaución. Digamos que las personas que hicieron eso pues están limitando el poder salvar vidas, implica un delito que ya la autoridad competente, que no es protección civil, está investigando el caso. Agregó que los elementos de protección civil realizan los sobrevuelos con base en las normas operacionales establecidas. Siempre hay que cumplir con los requerimientos de seguridad operacional. La Agencia General de Aviación Civil establece las condiciones de altitud, de velocidad de las aeronaves, el mantenimiento preventivo y correctivo, y bueno, vamos a reforzar las medidas de prevención. Afortunadamente no ha pasado mayor. Pero no es la primera vez. Luis Manuel García Moreno puntualizó que ya en otras ocasiones han disparado a aeronaves en sobrevuelo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya ha pasado desde hace muchos años. Han habido casos similares en operativos de hace muchísimos años. Ahí en el bosque. Yo trabajé en aquella época también en transportes aéreos y por eso tengo la información. No es la primera ocasión. Es una de las actividades de riesgo. Por eso se hace con todo cuidado. Los pilotos, la tripulación es gente muy profesional, muy capacitada para saber cómo trabajar en este sentido. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.